Seguimos en la línea de largada de este Transmontaña Récord 2013, bueno, gente ya conocida del Red Burro que siempre aportan una gran cantidad de pilotos. ¿Qué se espera para esta edición? La verdad que estamos viendo qué pasa, vamos a salir tranqui, a ver qué pasa y tratar de llegar con lo mejor que se puede, poniendo todo y dejando todo en la pista. La verdad que el Transmontaña propone tantas cosas lindas y sobre todo adentro del monte, adentro del sendero, aunque el día está ideal, te diría, para AnderMoto. Eso es lo que parece, mientras que no llueva y esté todo bien, vamos para adelante nomás. Bueno, vamos por algún puestito, así a ver si podemos terminar lo más adelante posible. Y esas son siempre las intenciones, Mariano, pero bueno, ya lo veremos qué pasa adentro. Bueno, suerte chicos, que la pasen linda. Gracias, muchísimas gracias. Marianito, como siempre, muchas gracias, muy bueno lo tuyo.